Esta mujer se está transformando en la rata de dos patas, Ritchie Negro Wailer, imponiendo el sistema. Hey tú, rata de dos patas, estoy hablando a ti, Ritchie Negro Wailer, imponiendo el sistema. Rata, 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 rata de dos patas. Anima arrastrero, culebra peligrosa, curré como la yebra venenosa, el día en que te mueras, voy a hacer una cosa, Celebration, Celebration. Anima arrastrero, culebra peligrosa, tú eres como la yebra venenosa, el día en que te mueras, voy a hacer una cosa, Celebration, Celebration. Rata, 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 rata de dos patas. Rata, 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 rata de dos patas. Estoy hablando a ti, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando a ti. Rata, 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 rata de dos patas. Rata, 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 rata de dos patas. Estoy hablando aquí, estoy hablando aquí Estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando aquí Eres un malcriado, el niño añuñao Los manes te decían, ahuevao Ahora di que malo, ahora di que loco Ponte en cuatro que te meto el supositorio Eres un malcriado, el niño añuñao Los manes te decían, ahuevao Ahora di que malo, ahora di que loco Ponte en cuatro que te meto el supositorio Rata, 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 rata Rata de dos patas Estoy hablando aquí Estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando a ti Arima rastrero, culebra peligrosa Tú eres como la hiebra venenosa El día en que te mueras voy a hacer una cosa Celebration, celebration Arima rastrero, culebra peligrosa Tú eres como la hiebra venenosa El día en que te mueras voy a hacer una cosa Celebration, celebration Ey tú, rata de dos patas, estoy hablando a ti Urchin and Robbailer, imponiendo el sistema Rata, 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 rata de dos patas Rata, 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 rata de dos patas Estoy hablando a ti Estoy hablando a ti Estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando a ti Rata, 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 rata de dos patas Rata, 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 rata de dos patas